Ya estoy aquí. Disculpen la espera. Pierde cuidado, María. Acabamos de entrar. Te presento al doctor Remigio Valentín. Mucho gusto, doctor. Soy la esposa de Fernando Mesía. Encantado de conocerla. Gonzalo me ha hablado largo y tendido sobre la situación que le atañe. ¿Y aún así cree que hay esperanza? Nunca se debe perder mientras haya vida, señora. El doctor se ha pasado toda la noche de viaje, pero aún así ha creído conveniente entrar en materia lo antes posible. El tiempo es hora en estos casos. ¿Eso que trae usted ahí es el informe médico de su esposo? Así es. He reunido todos los informes desde que lo ingresaron. Espero que esté todo. Echémosle un vistazo. Sentémonos. Muy amable. ¿Y bien? ¿Qué ve usted, doctor? De principio que el diagnóstico es mucho mejor que que usted me refirió. Es cierto que las heridas han sido muy graves, pero no lesionaron de modo definitivo la columna vertebral. Pues eso es muy importante, ¿no? Es crucial. Si esta se hubiera fracturado no habría nada que hacer. Pero su deterioro, aunque muy grave, no es irreversible. Pero lo puedo aventurar sin haber visto al paciente que la de este hombre pueda ser recuperable. ¿Está usted seguro de eso? El informe no miente, señora. Si nada se tuerce y su marido de usted desea sanarse, podrá valerse por sí mismo. Ahora, si me disculpan, sé que me gustaría retirarlo a descansar. Por supuesto, por supuesto, doctor. El cochero le está esperando fuera para acercarle a su alojamiento. Gracias, Gonzalo, gracias. Muchas gracias. ¿Tantas, Beretko? Esas y un millón más. Te pedí que te olvidaras de mí y no lo hiciste. Todo lo contrario, te afanaste por encontrar una solución. ¿Qué otra cosa podía hacer? Todo antes que olvidarme de ti, María. Te negaste a perder la esperanza. Y ahora Fernando va a restablecerse. Has oído al médico. Volver a andar. Volver a andar, María. Y cuando lo haga, marchará. Marchará y podremos estar juntos para siempre. Nada ni nadie podrá ya impedírnoslo. Dichosos los ojos, doña Emilia. No ha podido venir usted en mejor momento. Traigo nuevas que le atañen. ¿Qué nuevas son esas? Nos sentamos. Y entonces, ¿entonces sanará? Eso piensa el doctor. Y no podemos por menos que confiar en su palabra, ¿no le parece? Sí, sí, sí. Sí, tendremos que agarrarnos a eso, aunque solo sea un clavo ardiendo. Nada de clavos, Emilia. Un buen asideros ese médico. Le pondrá a andar en un periquete, ya verá. Talmente. Bajo sus cuidados, Fernando volverá a valerse por sí mismo. Y mi hija volverá a estar tranquila. Y saldrá de este infierno tan horrible que está viviendo desde el accidente. Ella será la primera que lo agradezca, por descontado. Soy yo quien te lo tiene que agradecer a ti, Gonzalo. Sigues siendo una de las personas más generosas y honestas de este pueblo. Hasta cura dicen que fue. Figúrese si es bueno, Emilia. Pero bueno, hermana, no te cansas de chentear. A la madre ha salido. Y ahora sí me disculpáis. Tengo que visitar a Rita antes de volver a la posada. Mira, ¿lo ves? Emilia no ha sido clérigo, pero también es una buena samaritana. Uy, no, 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 Gonzalo. No te equivoques conmigo. Lo mío es puro egoísmo. No sabes lo bien que fa en esa chiquilla. Con Dios. Hermana, le darás las gracias de mi parte a don Pablo. Ya ves que el doctor Valentín era justamente lo que precisábamos. Descuida que lo haré en cuanto llegue al dispensario. Le diré que gracias a su consejo mi hermano ha vuelto a sonreír. Y eso no tiene precio, Martín. Gracias. 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 Gracias.